Una pregunta para el Dr. Amor, aprovechando que está con nosotros, ¿viste? Él soluciona absolutamente todo, algún problemita. Y solucionamos todo, papá. Si tenés cuenta y eso, él te soluciona todo. No, no, no. Si se trata de eso, mirá, te puedo pasar toda la lista de... No, todo lo que se refiere al amor o al desamor es cálido. Claro. O si no, te puedo invitar en casa y te cocino unos camaroncitos ahí mientras sabes. Gracias a Dios en el amor estamos muy bien. Con un chapancito, dicho sea de paso. Pero viste que nuestros oyentes son los que muchas veces tienen problemas de amor. Te digo, por ejemplo, un detalle. Hace un ratito me envió un audio un señor y ya le prohibió, por ejemplo, a su señora escuchar el programa porque me envían audios muy sensuales. Entonces, última vez que vas a escuchar tu programa, Darío, me cosí ya. Pero qué culpa tiene que ser. No sé qué le podemos decir, mi querido Jorge. Bueno, ¿qué dicen los audios? ¿Qué dicen los audios? ¿Por eso es tan sexual? ¿Qué? ¿Sensual? ¿Qué dicen los audios? ¿Sensual o sensual? ¿Sensual o sensual? ¿Sensual? ¿Sensual? ¿Qué tipo de audios, por ejemplo? Me dijo el señor, desde mi teléfono había sido, te estaba enviando los audios sensuales. Ah, a su señora. Y me dijo, por eso no, pues, Darío, ya le prohibí, ya prohibí que le toque mi teléfono y que te envíes esos audios, me dijo, ¿verdad? Yo tampoco quiero perder la audiencia. No le pongo al señor, sino que le saque el celular. No leyó un horóscopo que la señora... Próximo le pregunto cuando... Tengo el audio acá, así que le voy a enviar otro a ver qué le dice. Pero que le saque el teléfono, entonces, y santo remedio, ya está. Ah, que le saque el teléfono. Pero que no cambie de radio, Darío, por favor. Momento de bailar, señor. Atentos al playlist. Aquí ya se llega Juan Alfonso, DJ, y arrancamos. ¿Por qué esa DJ? Mirá que estos son DBT y no Macana, ¿eh? A DJ no Macana. Buenos temas sonando. El extraño de pelo largo. Y desde que va empezando la fiesta y están viendo quién entra a bailar y se toca estos temas. Entró una pareja, entra la siguiente, y ahí ya se arma el bailongo. Sí, música de los 70, Darío. Sí, 70 y largo, sí. Impecable. Y vamos subiendo en cuanto a los años y se viene esto. Vamos, Juan Alfonso, dale. ¡Vale, Juan Alfonso! ¡Dale, Juan Alfonso! ¡Ahí está! ¡Qué bien retro está! ¡De boliche a boliche! ¡De boliche en boliche está! ¿Está rojo o no? ¡No, hoy bien retro, bien de boliche está! ¡Claro que sí! ¡Mira cómo va a ir aquí! ¡La onda, Jardín! ¡La onda, Jardín! ¡La onda, Jardín! ¡La onda, Jardín! ¡Es para cantar! ¡Es para cantar! ¡Tanto que extrañamos la noche y el bochinche! ¡Viene bien este tema, ¿verdad? ¡Sí! Y ahora sí subimos el ritmo, Juan Alfonso! ¡Muy joven, muy joven! ¡Epa! ¡El tractor amarillo! ¡He empezado, veo tractor amarillo! ¡Tenecito ya! ¡Tenecito, tenecito ya! ¡Tenecito ya! ¡Tenecito ya! ¡Tenecito ya! ¡Tenecito ya! ¡Tenecito ya! ¡Tenecito ya! ¡Se sacaron el saco, la corbata y ya empezaron! ¡Sí! ¡Armino a arruinarnos la música! ¡Qué buen día! ¡Ahí ya está saltando! ¡Hasta el tuerdo! ¡Ahí ya está saltando! ¡Ahí ya te viene el tío! ¡Este rama la cerveza! ¡Aquillado! ¡Ya viene tu tío, te abraza y te dice yo de chico! ¡El menú de Óscar ya se liquidó a esta hora en el bailongo! ¡Ahí ya la gente tiene que gastar energía ya! ¿Con qué música nos vamos a la pausa? Preguntar ahí Alfonso. Bueno, tenemos preparado antes esto. Escuchá esto, escuchá esto. Se viene. Mirá, para la pausa se viene una cumbia. Una música tropical en este caso. Y arranca así. ¡A ver! ¡Ale bonita ahí! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ya saltamos! ¡Este yo le dedico a los oyentes que le prohibió a su señora que me envíe los ¡Voy a hacerlo en pedazos! ¡Mi peor enemigo! ¡Al que su forma de ser, dale hijo de su amor! ¡Mi peor enemigo, el gigante de América, bronco! ¡Mi poder te perdía! ¡No tiene sentido de ser sin tu amor! Con el permiso de los caballeros, como siempre, para las damas. ¡Esa canción para la despedida suena así! ¡Los pibis! ¡A no! ¡Voy a ver! ¡Esa mujer! ¡Esa mujer! ¡Andala a la pausa, Darío! ¡Nos vamos con esas mujeres bellas, guapas! ¡Hoy emprendedoras las mujeres en su día! Un saludo muy especial y muchas gracias por acompañarnos. La pausa y ya regresamos con... La pausa y ya regresamos con... ¡La pausa y ya regresamos! ... ¡Esta Copenhague! ¡Es una hora que nos sentamos días algo original! ¡Gracias!